Conviértete en un profesional en bases de datos relacionales con SQL Server. Empieza aprendiendo a instalar y configurar SQL Server para tus proyectos. Descubre cómo crear y modificar bases de datos y cómo manipular esos datos con consultas básicas. Refuerza la seguridad con usuarios, roles, permisos y autenticación. Crea backups, recupera información y garantiza la integridad de tus bases de datos. Domina las consultas SQL avanzadas, así como técnicas avanzadas de Join. Por último, optimiza tus consultas, evalúa planes de ejecución y mejora el rendimiento. Comienza este itinerario formativo en OpenWebinars.